Ana Rosa Quintana regresó y en hora recuperó su lugar en los pasillos de Mediaset. La dueña de las mañanas regala momentazos a los televidentes, y ha conseguido una exclusiva con Olga Moreno que pondrá fin a todos los rumores que envuelven su nombre desde que anunció su nueva relación amorosa. Así como Olga Moreno es la mujer más buscada del momento, el programa de Ana Rosa parece ser el magazine televisivo con más fuerza para Telecinco en este momento. Tras la entrevista de José Ortega Cano, su conductora estrella no sólo demostró sus grandes capacidades para sacar todas las luces y sombras de sus invitados, sino que brilló con la naturalidad que la caracteriza al lado de sus compañeros. Esta semana la hija de Antonio David celebró su cumpleaños número 26, una ocasión que en épocas pasadas era la excusa perfecta para juntarse con sus personas más queridas. Sin embargo, la foto con Olga Moreno no apareció, y tampoco un saludo público que callara los rumores de pleito entre ellas. El silencio que ambas eligieron para la ocasión es la principal interrogante que mantiene a muchos en vilo por estas horas. Además de todo este panorama, Rocío Flores se mostró muy cercana a Marta Riesco, la nueva novia de Antonio David, y pieza clave en la dramática separación que vivió Olga Moreno su salida del reality de Telecinco. El engaño pareciera ser el hilo conductor de todo lo que vivencian ambas mujeres. Por un lado, la ganadora de Supervivientes 2021 se rompía a pedazos al descubrir la relación sólida entre Antonio David y Marta Riesco. Ahí empezó todo, y recordarán las lágrimas de Rocío Flores frente al temor de perder el amor de quien ocupó por más de una década el rol de su madre, cosa que no pasó pues la misma Olga Moreno le decía que no se preocupara porque ella siempre iba a estar a su lado. Meses más tarde, el nombre de Agustín Etienne tomaba otros tintes, y dejaba de ser sólo el representante artístico de Olga para ocupar el título del hombre que la hace feliz. Así, con estas palabras, la ex de Antonio David anunciaba su amor en exclusiva para semana, pero la promesa a Rocío quedaba deshecha. Ella misma confesaría después que no estaba al tanto de esa relación. Aparecía nuevamente el engaño, la desilusión. Será el próximo lunes 17 de octubre cuando Ana Rosa Quintana guíe a Olga Moreno con su sabia destreza para que rompa su silencio, y termine por contar su versión de los hechos. A su imagen de autoridad, Ana Rosa Quintana suma años de experiencia en la televisión española en la que se paseó por las principales cadenas, siendo Mediacet en la que más éxitos ha cosechado hasta ahora. Tras superar dos veces el cáncer de mama, la presentadora retoma su lugar, luego de 11 meses de ausencia a los platos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!